Lo curioso de la vida. Redes sociales gigantesco tiburón acecha a descuidado surfista y el desenlace sorprende en redes fotos la república en una playa de New Orleans, Estados Unidos, un reportero logró captar el momento en que el peligro escualo emergió a pocos metros del sujeto. El hecho pudo terminar en una tragedia. Mediante Facebook, se volvió viral una desconcertante fotografía realizada por el reconocido retratista, Joe Maul, y griega, donde demuestra el preciso instante en que un tiburón acecha sigilosamente a un distraído surfista. La peculiar imagen de Facebook logró impresionar a miles de internautas, motivo por el cual, la publicación se convirtió trending topic en redes sociales de México, Colombia, España y Argentina. Asimismo, el hecho aconteció en la popular playa de Nauset. B.A., Orlando, en Estados Unidos. Lugar que lanzó al estrellato a la recordada detective. Jessica Fletcher, en la serie se ha escrito un crimen. En el momento en que me percaté de lo que está sucediendo mi única respuesta fue levantar los pies del agua, y griega, dejar caer mi mandíbula. Pensé que no quería salpicar demasiado para no atraer su atención, pero que a la vez debía remar rápido, sostuvo el protagonista de la publicación. De Facebook, de Von Zimmerman, durante una entrevista concedida a Usa a Todai, luego de apreciar su fotografía viral. Por otro lado, debido a la peligrosa escena que exhibe la fotografía divulgada en Facebook, ha servido como herramienta por las autoridades de New Orleans para lograr recalcar la presencia peligrosa de tiburones en su costa. Gracias por ver el video.